Viva Cristo Rey! Viva! Viva Lupe! Viva! 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 Voy a rendir el homenaje a Valentina en Velasierra y a todos los que murieron cuando la cristiada Acá por mi tierra El gobierno los odiaba Porque eran de los cristeros De don Pedro Quintanar Un general de esos guerrilleros Por el arroyo del Fresno Bueno, en Valentín se encontraron Los agraristas del valle Le hicieron preguntas y se lo llevaron Él se mostraba sereno No era mucha la sospecha Y hasta lo iban a soltar Pero una señora lo echó de cabeza El capitán le pregunta ¿Cuál es la gente que mandas? A muchos de los rancheros Y a mis compañeros Y haciéndolo grande Le dictaron la sentencia Que lo tenían que matar Le asignaron la cordada Pero ellos pensaban en su libertad Que el capitán le decía Y yo te concedo el indulto Pero nos vas a decir ¿Cuál es el curato? Y la casa de justo Palentín Palentín era tan hombre Nada les quiso decir Yo no traiciono a un amigo Y si ustedes quieren Prefiero morir Se lo llevaron para la sierra a hacerle la ejecución Eran órdenes de arriba que yo vi en mi tijera de mar y corazón Al pasar por plan de mimbres le decían que se escaparan ¿Y por qué voy a escaparle si sé claramente que no debo nada? Otro día por la mañana dicen que hasta madrugaron Y entre las ramas de un cedro llegando a mil pillas ahí lo colgaron Madre mía de Guadalupe y tu señor Jesucristo En su santísimo nombre mataron a ese hombre y yo no lo olvido El Valleval paraíso y Zacatecas entero Y desde luego Jalisco le rinden honores a este gran cristero El Valleval paraíso y su lindo hueco guía Estarán siempre orgullosos de este gran valiente que nunca se olvida Que ya me voy, que ya me despido, mas nunca voy a olvidar Que Valentín de la Sierra y muchos cristeros en gloria han de estar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!